Esta noche en mi sueño oí tu voz Me llamabas entre lágrimas y la mar te devolvía Oí mi nombre y me dio un vuelco el corazón Te buscaba entre la multitud como hago cada día Llegó el amanecer y de nuevo me encontré con mi vida vacía Ojalá que donde estés solo pienses en volverse anoche o día Mis lágrimas, ¿dónde van? ¿Acaso se las queda el mar? Esta noche vino a verme el viento y me habló Me decía que vendrías hoy y que esta vez te quedarías Que en un barco en la tormenta huyó en tu voz Le pedías entre lágrimas que te dejara con vida Tal vez en nombre del amor me mostrara compasión por un solo día Y ante el llanto de su voz el mar de lágrimas de amor Así se calmarían mis lágrimas ¿Dónde van? ¿Acaso se las queda el mar? 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 Mis lágrimas, ¿dónde van? ¿Acaso se las queda el mar? 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 Gracias.